Los estilos artísticos a lo largo de la historia del arte son un poco como la paradoja del huevo y la gallina. Por un lado, todos los artistas que han existido se han inspirado en los que venían antes que ellos para hacer sus obras. Y si no existiesen estas épocas más antiguas, los nuevos no harían lo que hacen. Pero por el otro lado, ¿alguien ha tenido que ser el primero? Bueno, digamos que empezamos aquí, ¿vale? Vamos a ponerlo como una línea porque si no nos volvemos un poco... Este eres tú, esto es lo que haces, este es tu dibujo, este es el nivel que tenemos ahora mismo. Bueno, mentalidad de tiburón, ¿vale? Vamos a aprovecharnos de la gente del pasado para que paséis de hacer esto a esto. Buenos días, Sidonia. Imaginaos una línea cronológica de la historia del arte. Y digamos que eliminamos, por ejemplo, a Velázquez. Pasaría un poco como eso de... Vas al pasado, pisas un bicho, nada es como es, no sé cuántas, ¿no? Vamos a calmarlo un poco y vamos a hablar de por qué no estás avanzando o mejorando en tu estilo de dibujo como te gustaría y cómo poder hacerlo. La última semana de noviembre voy a estar en la Japán de Valencia vendiendo prints, pegatinas y toda la pesca. Y también estaré en la de febrero en Madrid. Estoy de rebajitas de Navidad en mi tienda online de ropita. Este vídeo es posible gracias a Syro, que es la plataforma en la que yo he hecho mi tienda online. Quiero daros esa pequeña motivación a abrir vuestro negocio online, abrir un blog de arte, abrir vuestro porfolio. Es muy importante el porfolio. Aunque estemos bloqueadas en este momento, creo que es muy importante tener pequeñas metas, luego hablaremos de eso. Y con Syro, pues qué os voy a decir, es súper fácil, no necesitas saber programar. Te toca hacer la parte divertida, que es diseñar dónde va a ir cada cosita. Es súper intuitivo, vas arrastrando las cositas. Tienen muchos planes diferentes, mensuales, anuales, para todo el mundo. Yo en concreto tengo uno de los de e-commerce para poder tener la tienda online. Más tarde hablaremos de motivación, de abrir vuestros propios proyectos, titititatata. ¿Qué pasa? Que ahora mismo estamos bloqueadas. El consejo que siempre vais a escuchar cuando estáis con bloqueo creativo, que estáis frustrados con vuestro estilo de dibujo, etc. es... ¿Tienes bloqueo creativo? Dibuja. ¿Quieres perfeccionar tu estilo? Dibuja. ¿Estás agobiado porque tienes en la cabeza un universo completo con personajes, paisajes, pero nadie lo sabe ni lo va a saber nunca porque no eres capaz de pasar de la segunda página de hacer tu propio cómic? No, ahí te apoyo, bro, porque estoy en el mismo punto que tú. Y caso te va a enseñar por qué tu estilo de dibujo no te gusta. Tal y como está diseñada la sociedad, vivimos en una sociedad, parece que estemos diseñados para producir sin parar y no poder descansar en ningún momento. ¿Qué pasa? Que cuando el dibujo se convierte en tu trabajo, en tu manera de ganarte la vida, da igual que estés falto de inspiración, da igual que ese día no te salgan los dibujos, lo tienes que hacer igualmente. Empieza a salir que si el síndrome del impostor, que si no soy lo suficientemente bueno, que si nunca lo voy a conseguir. Llevo tres días dibujando y ya no tengo el nivel de mi artista favorito, me enfado y no lo hago más. Mientras una parte de nosotros sigue con el piloto automático de producir y mirar siempre hacia el futuro, creo que una pequeña parte tiene que mirar hacia el presente y también un poco hacia el pasado. O sea, el presente es el momento en el que tú puedes cambiar las cosas. ¿Y por qué digo también mirar al pasado? Porque va a dar un subidón de energía ver cómo dibujabas hace un mes, hace un año versus lo que haces ahora. Pero es que es verdad porque nadie es consciente de lo que está avanzando sin hacerlo. Cuando yo estudiaba ilustración en la clase de anatomía, teníamos que hacer todo el rato modelos al natural. La profesora nos hacía coger el lápiz incluso de una forma diferente y es como, pero ¿cómo quieres tú que dibuje de una manera en la que ni siquiera sé coger el lápiz, no? ¿Qué pasa? Que de pronto me vi en las últimas clases de anatomía del último año y dio por mirar cuál fue ese primer dibujo que yo hice en la clase. Es obvio, pero hasta que no lo ves no te das cuenta. Entonces, claro, yo cuando vi este primer dibujo lo primero que pensé es, ¿pero cómo podía hacer yo esto así de mal? Y lo segundo, joder, cuánto he avanzado, qué bien. Sobre todo es muy importante no compararte con otras personas porque es muy posible que, por ejemplo, encuentres a un artista en Instagram que te encanta y te empiezas a comparar muchísimo. Pero es que lo que no estás teniendo en la cabeza es que este artista igual ya estaba estudiando artes cuando tú ni siquiera habías nacido o cuando tú ni siquiera sabías hablar. Pero es que incluso ese artista que vosotros veis, que lleva muchísimos años dibujando, el que estéis pensando, me da igual. Incluso una persona mayor, ¿sabéis? Esa persona que admiráis muchísimo que decís, pero es que yo quiero dibujar como él, como ella. Es que lo que no sabéis es que esta persona está en su casa llorando porque no le están saliendo las manos como quieren, porque está frustrado también con su estilo de dibujo, porque somos seres humanos y esto es una cosa que nos pasa a todos. Y el dibujo nunca se paran de aprender cosas, uno nunca para de estudiar, uno nunca para de mejorar, sobre todo. Y por eso creo que la frustración es algo muy común porque es como que nunca estás conforme. Para este vídeo voy a sacar el ejemplo de Pablo Picasso. Bueno, luego hablamos de él, ¿vale? Te puede gustar más o menos, pero su trayectoria nos va a ayudar muchísimo. Una de las críticas más comunes que la gente le hace a Picasso es, es que dibuja como un niño, en realidad no sabe dibujar y por eso hace así los cuerpos, y se excusa en que no, es que es mi estilo, pero en realidad no sabe dibujar, esto lo podría hacer mi hijo de cuatro años, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto está muy lejos de la realidad, porque lo que mucha gente no sabe es que con 15 años, Picasso pintó la primera comunión. Yo con 15 años hacía muñecos anime deformes, y tú también. ¿Nos estamos comparando con Picasso? Sí. A ver, sí, Picasso empezó su trayectoria artística a muy temprana edad. También los factores sociales y de su vida que él tenía no son los mismos que el que tenemos nosotros, porque igual tú con 15 años tienes 40.000 exámenes en el instituto y no te da tiempo a seguir tu pasión, ¿no? Hay tiempo para todo, las cosas han cambiado, pero en este momento Picasso tenía el apoyo completo de su familia, porque su padre también era pintor, tenía lereles, que esto es un factor que a mucha gente no le permite hacer lo que realmente quiere hacer, no nos tenemos que ir más lejos que el vídeo que hice de Van Gogh, Van Gogh en toda su vida no tuvo ni un duro, le mantenía a su hermano y de hecho su carrera de dibujo empezó súper mayor y solo duró 10 años. En 1895 Picasso se mudó a Barcelona y comenzó su formación más académica. Se centraba en los modelos al natural, vivía por dibujar la anatomía, por representar cada luz, cada sombra, cada músculo, cada hueso. Y claro, esto es lo que mucha gente no sabe, porque de Picasso tenemos en la cabeza el Guernica, muy bien, pero todo esto que está apareciendo en pantalla evidentemente son obras, son dibujos que ha hecho Picasso durante esta etapa. Así que bueno, sabiendo todo el contexto de Picasso, sería muy ignorante decir que este cuadro lo hizo de esta manera porque no sabe dibujar. ¿No será que Picasso ya controlando ahí de anatomía de dibujo diga, ahora voy a hacer lo que me dé la gana y a desarrollar mi propio estilo de dibujo? De hecho hay una frase de él que me gusta muchísimo, él como persona, pero hay una frase que me gusta muchísimo, que dice Me tomó unos pocos años aprender a dibujar como Rafael, pero toda una vida aprender a dibujar como un niño. Y ahí amiguitos tenemos el estilo de dibujo. Mirad, a mí durante el instituto me metieron en la cabeza que lo único que tenía valor era el realismo, copiar las fotos, los bodegones lo mejor posible, eso es lo único que tenía valor, ser fotocopias. Después cuando entré a ilustración siguieron con una base académica de anatomía de esto es un cuerpo humano, chavales, pero por el otro total libertad para que tú desarrolles tu propio estilo como más te gusta. Pero sí, esta es una cosa que me metieron en la cabeza en bachillerato, de hecho uno de los profesores nos tenía prohibidísimo dibujar anime, que a ver, por un lado lo medio entiendo, pero por el otro es como, mmm, señor, te has quedado un poco en Bellas Artes de 1900... 1900. Tanto como un artista de Cartoon Network como Picasso, primero hay que dominar y abrirse un poco a todo y después, con toda esa información en tu cabeza, deformarlo como quieras y hacer lo que te dé la gana. Picasso es harta o del arte clásico y quiere empezar a hacer sus propias movidas. Así que este artista, antes del Guernica, pues tuvo bastantes fases muy diferentes. Por cierto, me pareció súper oportuna hacer esta foto para una presentación. La fase azul estaba súper determinada por la propia psicología del color. En esta fase le marcaron muchos hechos de su vida relacionados con enfermedades, con muerte, con suicidio cercanos, etc. Ya sabemos que el color azul es el que más puede representar la tristeza, la melancolía, etc. Y toda esta época está muy marcada por este color y por estos sentimientos. Además, no sé si os van sonando este tipo de líneas súper expresivas y psicológicas. Vamos a dejar la pregunta ahí a lo dola la exploradora y luego volvemos con eso. De pronto se muda a París y deja la época azul totalmente atrás porque empieza la época rosa. Le da por ahí porque se rodea de todos los bohemios, que si cabarets, que si el circo, que si artisteo, que si no sé cuántas. Además, una época en la que encontró el amor. Así que sus cuadros se veían representados con estos tonos más cálidos. Lo del amor, os digo una cosa, está muy azucarado porque esta persona se divorció 84 veces y trataba a las mujeres como la mierda. Si estuviera vivo no iría a ninguno de sus conciertos, pero vamos a seguir hablando de la obra. Resumiendo un poco y saltándonos ahí algunos años, de pronto Picasso descubre el cubismo. Y rompe radicalmente con todo lo anterior, con todo lo que ha aprendido. De repente se interesa muchísimo por este tipo de máscaras como africanas, como de madera y también todas las pintadas de las cuevas. Porque además él como vivió entre España y Francia, pues no sé si es que la visitaba y se le iluminó ahí la virgen. Que le empezó a influenciar muchísimo. El cubismo es un estilo de dibujo que rompe con la realidad. Y representa absolutamente todo con formas geométricas muy locas. Te gusta más o menos, es un estilo novedoso porque puede representar varios planos a la vez. Por ejemplo, es muy normal que tú veas una cara de frente y a la vez de perfil en la misma imagen. Vale, un cubista por ejemplo se sienta y dice, he llegado a este punto de mi carrera. Lo dejo aquí, me he pasado la vida. Pues no, porque siempre hay gente que sigue yendo todavía más allá. Y se sacan de una manga, por ejemplo, cubismo sintético. Esta imagen a simple vista parece una página un poco random de un collage que podría hacer cualquiera, ¿no? Pero, ¿qué pasa si te digo que esta imagen es una guitarra? ¡Ahhh! La clave en este estilo es, ¿cuántas personas pueden dibujar una guitarra? Todos nosotros. Pero, ¿cuántos pueden coger y ocurrírsele que pueden deformar la realidad así y hacer esta guitarra? ¿Es que esta persona no sabe dibujar y está pegando recortes y se saca de la manga que ha hecho una guitarra para poder ganarse la pastuca en los museos? Tengo que decir que es muy importante ver el contexto de los artistas porque hay muchos que sí se aprovechan que flipas de esto y no tienen ni idea de nada. Pero este no es el caso. Así que bueno, de las épocas de Picasso vamos a sacar dos cosas en claro. La primera que un estilo de dibujo o de pintura o de lo que sea, incluso de música y de cualquier cosa, bebe constantemente de referentes del pasado. Volvemos con la preguntadora a la exploradora. En la época azul, Picasso se centró muchísimo en la psicología del color, en las líneas súper gruesas y expresivas. ¿Y a qué nos recuerda esto? A nuestro mejor amigo, ¿no? En otra época en la que se ve rodeado de todo el movimiento parisino, se hace fan número uno de Toulouse-Lautrec, pero tanto que incluso... O sea, ¿estáis viendo esto, no? Pero de pronto en su época cubista encuentra otras referencias que le iluminan el alma y empieza a hacer pues otras cosas. Con lo cual, lo que digo en todos mis vídeos, las referencias, que no copiar a otros artistas por la cara, son muy importantes. Y todos bebemos de ellas constantemente. Una referencia puede ser tanto que tú activamente digas, me encanta este estilo artístico, como también que indirectamente las series que tú veías de pequeño te estén influenciando sin que tú te des cuenta. Segunda cosa que sacamos de Picasso. No te conformes con tu primera etapa. Tú imagínate que Radiohead, por ejemplo, hubieran sacado el Pablo Honey y hubieran dicho, ya está, o sea, nos hemos pasado la vida de la música, vamos a hacer este disco 84 veces durante toda nuestra vida. ¿Entendéis lo problemático que sería eso? ¿Y entendéis que si Picasso se hubiera quedado haciendo dibujos académicos o con la época azul toda su vida en bucle, nunca hubiese hecho el Guernica? Esto nos enseña que no nos tenemos que conformar con una única cosa, no nos tenemos que quedar ahí atascados en, uy no, mi estilo es así, no voy a probar nada más nunca, no. Por cierto, spoiler, no me gusta Picasso. Ahora, también te digo, esto lo puedo decir después de haber ido a uno de sus museos, después de haber ido a exposiciones guiadas sobre su obra, después de haber leído sobre su vida y sobre su obra, y después de haber estado en múltiples ocasiones en Madrid en el Museo de Reina Sofía frente al Guernica diciendo, pues no sé lo que estoy viendo. Ahora sé lo que estoy viendo, ahora lo entiendo. Pero entiendo por qué su obra ha sido tan importante en la historia, la valoro muchísimo, pero personalmente ni su obra ni el cubismo en general es una cosa que me llena el alma. Para criticar algo o para decir, no, es que esto no me gusta, no lo voy a hacer, creo que es cuando más hincapié tienes que hacer todavía en por qué. Hemos aprendido muchísimas cosas y ahora es vuestro turno. Espero que estéis cogiendo todas esas energías para ahora mismo empezar vuestro sitio web en Sairos. He hecho varios vídeos haciendo así algún sitio web con Sairos, enseño a hacer como unas páginas de sketchbook chulísimas, os enseñé cómo hice mi tienda online. Bueno, todas estas cosas, os lo dejo en la descripción y os animo muchísimo a sigue tus sueños, un poco así sí soy, no os voy a mentir. A seguir dándole a ese estilo de dibujo, a sacar vuestro blog de arte, a sacar vuestra tienda online. Os recuerdo que voy a estar en la Japán de Valencia de noviembre y en la de Madrid de febrero y ya confirmaré más cosas. Os quiero contar también que saca un curso en la plataforma de Mautas, un curso de dibujo. Os dejo toda la información en la descripción. Os recuerdo lo de las rebajitas de mi merch. Os dejo todas mis redes sociales, mi Instagram, el canal secundario de YouTube, los directos que hago en Twitch. Os mando mucho ánimo, un besito muy grande y todo el mundo a dibujar ahora mismo, yo incluida. Adiós, Tidonia. Teộnico de M speculative y Alemania. Así que pase otra התgia. Adiós, Tidonia. Adiós, Tidonia. Gracias por ver el video.